6 y 27, antes de continuar con la información, Jennifer, les comentamos que una noticia de último minuto. Se ha designado a Flor Luna Victoria Mori como titular de la SUNEDU. Finalmente, pues, Lorena Macías ha sido reemplazada al frente de la superintendencia universitaria. ¿Quién es Flor Luna Victoria Mori? Ella ha sido, lo más relevante en su experiencia profesional, es que fue rectora de la Universidad de Trujillo. De Trujillo. A partir de la Universidad Nacional de Trujillo. Repito, Flor Luna Victoria Mori. Flor Luna Victoria Mori. A partir del 2015 asumió este encargo de rector y fue una de las primeras universidades, en este caso, que se sumó, se adecuó al marco normativo de la ley universitaria. Recordemos que el ministro Hidalgo estaba comentando desde semanas atrás que estaba pensando y evaluando cuándo iba a darse este cambio y quién finalmente iba a suceder a la señora Lorena Macías. Que generará reacciones, sin duda, este relevo. Las iremos registrando, pero por el momento les damos la noticia. Gobierno designa a Flor Luna Victoria Mori como titular de las UNED.